Hola, yo soy Aileen Adames López de Lombana, esposa del candidato presidencial Ricardo Lombana. Soy asistente administrativa en una multinacional, a la fecha sigo trabajando ahí. ¿Cómo conocí al señor Ricardo? Bueno, él no se acuerda, pero lo conocí cuando todavía estábamos en la escuela, hace muchísimos años atrás, en Agua Dulce, en casa de una prima. Después de eso pasó muchísimo tiempo y vamos a decir que oficialmente nos conocimos un 14 de febrero en Fraides de Marbella, que nos presentó una amiga en común. ¿Recuerdas la primera vez que su esposo le dijo que aspiraba a la presidencia? ¿Qué pensó y cuál fue su reacción? Ok, Ricardo no se paró un día de decir, ay, hoy yo quiero ser presidente de la República. No, desde que yo lo conozco, él me dijo que quería ser presidente de este país. Pero tú sabes que uno ve las cosas o uno escucha y dice, ah, sí, está bien, teníamos 22 años, faltaba una eternidad, no era el momento, así que yo, ah, sí, sí, dale. Y cada vez que veíamos, o sea, que nos reuníamos con algún familiar o algo, las tías siempre, ¿dónde está mi presidente? No sé qué, pero ya te digo yo, ah, sí, sí, dale. Bueno, nos casamos, etcétera, y eso siguió ahí en la, en el tema, o sea, el tema siguió rondando, ¿no? Hasta que en los carnavales, después de los carnavales del año, hace, eh, dos mil diecis, estamos en dos mil diecinueve, dos mil diecisiete, nos fuimos a la playa, y caminando en la playa me dice, mi amor, yo creo que ya es el momento. Y yo, por supuesto, ¿qué? Dice que ya es el momento y ya están las postulaciones, etcétera, etcétera, y yo quiero. Yo nada más lo miré y fue como, ¿en serio? ¿Tú estás loco? O sea, fue mi primera reacción, como quien ya dice, estamos aquí, ¿no? Llegó el momento, este, y él me dice, ¿por qué? No confía en mí, y le digo, no, no es que no confíe en ti, confío demasiado en ti, pero no confío en los demás. Este, y bueno, lo demás es historia, ya mira dónde estamos. ¿Cómo protege, en esto de la campaña política, cómo protege su intimidad y la de sus hijos? Ok, nosotros tenemos una familia muy unida, a pesar de que Ricardo está tan enredado con tantas cosas en su trabajo y con la campaña, siempre saca tiempo para nosotros. Entonces, nosotros conversamos muchísimo con los niños, sobre todo ahora, que estamos en campaña, o que vamos a estar en campaña pronto, y que él siempre, o sea, nosotros tratamos de que las cosas de nosotros se queden en nuestro núcleo familiar, porque somos una persona, como te acabo de decir, muy unida, que nuestros problemas o nuestra intimidad se quedan dentro del hogar. Eso no sale. Sabemos también que, por ser, o por lo que él está aspirando, como presidente de la República, se presta para que los niños estén expuestos a muchas cosas. Entonces, nosotros hemos decidido y hemos, o sea, sabemos que tenemos que seguir hablando con ellos, a cada rato, y sabiendo que ellos pueden venir a preguntarnos, o a decirnos, o comentarnos a nosotros, en algún momento, si alguien va y le dice algo, ¿cómo son las cosas? De igual manera, nosotros estamos abiertos, porque sabemos que la gente quiere conocer al candidato, a su esposa y a sus hijos, y nosotros estamos abiertos a poder enseñarnos, y que ellos, o sea, que la gente sepa quiénes somos, pero siempre y cuando sean las cosas que se necesita saber, y no tienen que saber los problemas o las cosas que pasan dentro de nuestra familia. Bien. Describa una cualidad de su esposo como pareja, o alguna cualidad que a usted le guste del señor Ricardo. Bueno, a mí me gusta todo. De él me gusta todo. Para mí es el hombre ideal, y ojalá que siga haciéndolo siempre, pero es una persona muy perseverante. Cuando realmente él se propone algo, lo consigue. O sea, él siempre, desde el día uno, ha luchado por sus sueños, por sus ideales. Es una persona incansable en el trabajo, y cuando tiene algún problema, o sea, él no se puede quedar con eso. O sea, él tiene que solucionarlo. De llegar a ser primera dama, ¿en qué proyectos se enfocaría? ¿Cultural, social, la no discriminación? No. Nosotros hemos, o sea, lo que se ha hablado del despacho de la primera dama, como ya deben saber, es que él ha dicho que para economizarle plata al Estado, el despacho se va a eliminar. Eso no significa que yo no voy a ser la esposa del candidato o del presidente, que es lo que me corresponde. No nos vamos a enfocar específicamente en algo, vamos a seguir ayudando a todas las obras que son muy loables, pero que no le corresponden al despacho de la primera dama, porque la primera dama no es funcionaria pública. Entonces, perdón, o funcionaria del Estado, o sea, que no necesariamente la primera dama tiene funciones. Entonces, yo seré la esposa del presidente y como ella, lo acompañaré y haré todo lo que sea por el futuro de nuestro país.